qué tal amigos familia bienvenidos a un nuevo vídeo miren ya andamos hechos la mocha pero voy a mostrar un poquito hasta arriba también de este lado vamos a trabajar acá en el otro lado vamos a empezar a poner cortes ahí de la acera y empezarle a darle así que por ahí vamos a estarles mostrando lo que se va a avanzar el día de hoy vino el vino el 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 cholo a hacer la barda allí o qué pasó pero que no pusiste ahorita la línea que no habías puesto ahorita la línea pues no importas ahí debe de ir escuchalo para allá a ver ponle el torpil aquí así era no necesitas bajar de allá yo lo miro como alto de allá pero no entiendo por qué quede así el de abajo se va el de abajo se ve así mira a ver a ver a sabes qué fíjate a la mejor tan quebrado los donde cortaron y eso abrió el poquito el poquito no está bien así nomás sigue la línea ahorita de esquina a esquina para que dejas pues a don alfonso que trabajar ahí solo ahorita que luego que venga le dices tú a él porque yo no le puedo decir nada vamos a ver que es su cuñado debe hablar con él de que tantos años de mover el culo y luego lo peor que hacen los mismos diarios pues ajá y les queda mal de todas maneras pero a ver qué calles y vamos a ir a comer este le vamos a ir a la rumburosa a comer huevos vamos a ir a comer vamos a ir a comer vas quedando en cinta eh vamos a ir chaparro vamos a ir a comprar vamos a ir a comprar pues miren que ya como se está mirando esto les vamos poniendo una una hilada extra una más La número 9 No es necesario Pero como no tenemos ya que hacer Se lo estamos poniendo para allá Me llaman usted ese pedacito Y el del otro lado nomás Porque el cemento llega como a las 9 o 10 Así que pues Listos casi ya estamos Para Para echar el cemento No es que les quiero mostrar aquí Miren que No se echa de ver mucho Quedo un poquito pandeado Pero ya lo estamos controlando El que empezó allí Ahora Lo dejó mal El de abajo no fue Fue el de arriba Miren nomás desde donde Nos ha tocado Llevar la pompa No I think Jeff or Shane They're coming I think That's the L-Hattie Yeah Okay Miren Miren Desde acá Viene toda la Miren Desde aquí todo esto nos ha tocado siempre que echamos cemento a gusto. Son como 300, 300 pies de distancia. ¿Qué vas, jovencitos? ¿Qué vas, jovencitos? Ahorita vengo. Voy a poner allá los tornillitos. Miren, aquellos que han apurado están allá. No, hombre, si nomás los dejo un ratito solitos y ya hay Dios. Se vuelven re buenos para trabajar los muchachos. ¿Verdos? Ahora ya van a alzar el teléfono. Mandaron los meros buenos. Imagínense, se mandan los más, los que son más flojillos. Y resueños, hombre. ¿Puedo decir algo, don? Don Poncho. Bueno, yo vengo a arreglar esta. ¿A qué? ¿A la pared para poner las tablas así? Oh, sí, pero ya lo que esté, el cemento. ¿Miren este azul? No, lo voy a pegar. Todo, todo muchachos. ¿Qué te dijeron de la fumadora? ¿De la fumadora? No, no. ¿El hotel que lleva? Cortés. Sí. Hotel, Hotel Cortés. Al rato le hablamos. Le voy a poner en su lugar a esas personas que no tienen respeto. Dame un poquito más, chiquera. No más. Ah, yo más. Ahí está. ¿Quieres más agua? More water. We need more water. Ok. Ok, vamos. Si miran que se está abriendo, corren, ¿eh? No saben. ¿A detenerle o a...? No, no, no. No, corren porque les va a caer un bloque en cabeza. ¿Les confía mucho de sus pegadas? ¿Usted deja que los pegadas con su amigo o qué? No, no desconfío de los pegados que hago. Desconfío del que está echando el cemento. Sí. ¿Del pompero allá? Del pompero. ¿Todo? Del pompero, ¿no? Del que está agarrando manguera, ¿no? Oiga, va para allá o viene o qué. Nomás se quedó allí como cuando las gallinas se suben a... Cuando las gallinas se suben al... Al paro. Al árbol. ¿No más va si me quitó ya? Pues sí, porque quiero estar mirando también. Pues si todos están mirando, ¿yo por qué no? Sí, me quiero ir a... ¡Ponco, ven! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me quedaba poniendo el perro? Ja, ja, ja. ¿Excuse me? Es todo Don Poncho Usted sabe como masca la iguana Yo no se de que están hablando ustedes Tantas ganas que tengo de trabajar Y no hay que hacer No pero acá arriba Tengo miedo de pasar porque siento que es mucho peso Pero ya manejo al señor que se va a poner la dieta Está como le dice Si se le hagan 5 de grado es bien 5 de grado es bien Vende un poco ¡Vamos! 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 de la chingue vamos a ganar un chen pinche al retijo de carne ¿a cuántos kilos? a dos pesos a la chingada ¡ay! ¡ay! Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y listo así que vamos a estarle mostrando como y ahora no sabemos un ratito aquí porque pudiera mañana ya no sé qué poder poner varillas pero aquí tenemos todas las posibilidades estiladas a todo así que ahí estamos esto fuimos que ya se terminó otro día sí pues ahora no hubo mucho rebanes pero mañana se va a ver oya no para dónde vas a ir hasta la vas a divertir bien al gusto si no leen a llama y frente se vienen para acá ando brincando mía es que fue por poderme bajar por este lado muy buen día como bueno miren esas pipas también ya las ya las acostaron vamos a salir